Como una nueva forma de extorsión calificó Norma Moreno, portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión, a la que no es ejecutada por grupos criminales, sino por personas individuales cercanas a la víctima, ya sean ex empleados o incluso familiares. Generalmente los extorsionadores independientes piden fuertes cantidades de dinero porque es una sola vez que realizan este pedido o esta solicitud, podríamos decir, o se ha identificado que son algunas veces hijos que saben que sus padres o su familiar ha recibido alguna herencia, entonces en ese sentido están solicitando fuertes sumas de dinero. Para el criminólogo Neri Ordóñez, los nuevos mecanismos de extorsión surgen a partir de la realidad ambiental donde se da el hecho delictivo. Lo cual permite tratar de observar dentro de ese perímetro en el cual nosotros estamos buscando quién es la persona que ha cometido el ilícito y buscar las razones por qué en esa región se está dando. Además del entorno, otro de los factores que influyen en la decisión de un familiar o ex empleado para extorsionar a la víctima es el deseo de venganza, afirma el psicólogo Juan Torres. En algún momento alguien puede pensar que lo que a pesar es el dinero, pero no está buscando a veces el dinero, lo que está buscando es el poder y poderle hacer daño a alguien a quien se siente mal. Por ejemplo, en el caso de un extrabajador que ha sido, por ejemplo, despedido de un trabajo, siente rencor contra su patrón o su expatrón y puede generar algún tipo de acción para provocarle un daño. De repente el interés no es tanto la extorsión, sino generarle una situación incómoda o provocarle un daño a la otra persona. Para evitar ser víctima de esta nueva modalidad de extorsión, las autoridades recomiendan mantener prudencia en cuanto al accionar económico y denunciar el hecho delictivo en el primer momento. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores.